Este sábado a las 10 de la noche. ¿Cuál es el valor de la verdad para Renzo Reyardo? Si hubieras tenido un arma, habrías disparado a los delincuentes que balearon a tu hija. He bajado en plena balacera. Le han dado a Ariana. Esta avería de bala en tu pecho. ¿Has salido con dos mujeres a la vez? En la playa. En la playa. En la playa. Pero dentro de un carro, espero. Dentro de un carro. Ok. Dentro de un carro. ¿La Costa Verde? En la Costa Verde. El valor de la verdad de los políticos. Renzo, ¿recibiste dinero de David Montesinos? Por Latina. Siempre más.